A ver, pónganse de pie Arriba, 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 arriba Pónganse de pie mis amados hermanos ¡Yeah! No pude inservir A los señores No pude inservir A los señores Amarás al uno y amarás al otro no podéis servir Amarás al uno y amarás al otro no podéis servir Amarás al uno y amarás al otro no podéis servir Amarás al uno y amarás al otro no podéis servir Dios le sirve a Cristo con todo Dios le sirve a Cristo con todo Dios le sirve a Cristo con el corazón ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Buenos días de carisma! ¡Y nos vamos para San Juan, Zacatebeques! ¡Yeah! ¡Vos sé, vos sé, vos sé, vos sé, vos sé, vos sé! No podéis servir No podéis servir a los señores Amarás al uno y amarás al otro no podéis servir Amarás al uno y amarás al otro no podéis servir Amarás al uno y amarás al otro no podéis servir Amarás al uno y amarás al otro no podéis servir Amarás al uno y amarás al otro no podéis servir Amarás al uno y amarás al otro no podéis servir Amarás al uno y amarás al otro no podéis servir Amarás al uno y amarás al uno y amarás al otro no podéis servir Seguimos, seguimos, seguimos alabando y glorificando a un Dios poderoso A ver, pregunto a quien vive y a su nombre y a su pueblo Eso, bendiciones Saludamos a nuestra madre La Virgen María ¡Ya! Relovando corazones A ver Vamos con la mano arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¡Para Cristo! ¡Dice! Yo tengo de la madrecita Yo tengo de la madrecita Yo tengo de la madrecita ¡Que me cuida y doy mi ti! Cuando estoy solito Cuando estoy solito Cuando estoy solito Ella me hace mi compañía Yo tengo de la madrecita Yo tengo de la madrecita Yo tengo de la madrecita Cada que me cuida y doy mi ti Cuando estoy solito Cuando estoy solito Cuando estoy solito Ella es mi compañía ¡Ey, ay! María, ay, ay María, ay, ay María, ay, ay María, qué linda es María, qué bella es María, qué hermosa es María, la única es María ¡Ya! María, qué hermosa es María, qué hermosa es Pregunto a quien vive Y a su nombre ¡No se oye mi hermano! A ver, pregunto nuevamente ¡¿Quién vive?! Y a su nombre Dice Ella es, ella es, qué linda es, qué bella es, qué hermosa es, la única es Orquesta Antes de irnos a nuestra bella tierra, ciudad del paisaje, solo la Quiero escuchar la voz del pueblo de Dios, dice Ella es, ella es, ella es, ella es Qué linda es, qué hermosa es Ay, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó Pregunto, ¿quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo, ese grito de júbilo Eso, arriba, 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 arriba para Cristo Nuevamente dice Ella es, ella es, ella es, ella es, qué linda es, qué bella es, qué hermosa es Ella es, ella es, ella es, qué linda es, qué bella es, qué hermosa es La única es, ese grito de júbilo para Cristo Eso Seguimos Renovando corazones Y vos Y quien vive Seguimos Unidos como hermano No nos moverá Y quien nos puede mover hermano Nadie Nuestra iglesia es única y universal Dice Hermano Milo Yeah Y quien vive Y a su nombre Y dice Unidos como hermano No nos moverá Unidos como hermano No nos moverá como una bruja Firme junto a ti y yo No nos moverá Unidos con la iglesia No nos moverá Unidos con la iglesia No nos moverá como una bruja Firme junto a ti y yo No nos moverá No, no No nos moverá No, no No nos moverá como una bruja Firme junto a ti y yo No nos moverá Y quien vive Y a su nombre Unidos con María Unidos con María Como una bruja Firme junto a ti y yo No nos moverá No nos moverá Unidos con la iglesia Unidos con la iglesia Como una bruja Firme junto a ti y yo No nos moverá No, no Pero no moverá No, no Pero no moverá como una bruja Firme junto a ti y yo No nos moverá No nos moverá Y quien vive Y a su nombre Eloras el señor Gocae junto a ti y yo Eso no verá como una bruja Solo‐ La-la-la-la-la-la-la mall y quien vive y a su nombre fuerte aplauso Cristo Jesús hermanos y la verdad pues también queremos agradecer también al hermano Gabriel gracias por la confianza y también verdad que lo vaya bien al hermano siervo de Dios el hermano domingo marroquín así que bendiciones bueno pues siempre vamos a seguir alabando y glorificando a un Dios poderoso Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdenos Señor con su gran poder nos dice esta alabanza vamos a entonar siempre con todo nuestro gran corazón acá siempre con la orquesta manateal de carisma por supuesto dice a ver a ver a ver a ver póngase de pie así todos juntos vamos a alabar y glorificar el dulce y santo nombre del Señor pregunto a quien vive y a su nombre y gozase de la presencia del Señor y gozase de la presencia del Señor Espíritu Santo como dice ayúdame Señor con su poder con su poder ¡En las luchas, en las pruebas! ¡Ayúdame, Señor, con su poder! A ver, otra vez, otra vez, otra vez, dice Pero cantemos todos, hermanos No me vayan a decir de que no lo saben, dice Espíritu Santo, Espíritu Santo ¡Ayúdame, Señor! ¡En las luchas, en las pruebas! ¡Ayúdame, Señor, con su poder! ¡Aleluya! ¡Seguimos renovando corazones en toditito Guatemala! ¡Él está con nosotros! ¡Él está conmigo y él está con ustedes, mis amados hermanos! ¡En cada familia y en cada hogar y en cada comunidad! ¡Él está conmigo y él está conmigo y él está junto a mí ¡Él está junto a mí! ¡Cristo! 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 ¡Él está conmigo y él está conmigo y él está conmigo y él está conmigo! ¡Cristo! 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 Cristo Oigan lo que dice El Señor Mánatear de carisma Y seguimos relojando corazones Aleluya Bendiciones a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando a través de los rivales serios Y en su TV Dice Viajando voy para aquel hogar Jamás se le volvió, jamás se le volvió Viajando voy para aquel hogar Jamás se le volvió, jamás se le volvió Dos lados hay, dos lados hay, la vida eterna y el lado infernal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lado infernal ¿Y quién vive? ¡Y a su nombre! ¡Uy señor! ¡Ese alegría! ¡Ese gozo que tú nos has dado señor! ¡Gracias papá! 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 Quiero alcanzar tu santa y bendita unción, bendíceme más y más, bendíceme más, Señor. Y de ti quiero alcanzar tu santa y bendita unción, aleluya, pregunto pueblo a quien vive y a su nombre. ¡Eso! ¡Amén! ¡Palmas para Cristo Jesús, mis amados hermanos! ¡Amén! 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 Seguimos ¿Y quién vive? Y a su nombre Dice Música Yo tengo un gozo en mi alma Yo siento un gozo en mi ser Es como ríos de agua viva Es como ríos de agua viva Yo tengo un gozo en mi alma Yo siento un gozo en mi ser Es como ríos de agua viva Es como ríos de agua viva Música Yo siento un gozo en mi ser Es como ríos de agua viva Es como ríos de agua viva Yo tengo un gozo en mi alma Yo siento un gozo en mi ser Es como ríos de agua viva Es como ríos de agua viva Música 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 Por el Espíritu Santo Mi Jesús tiene poder Por el Espíritu Santo Siéntalo mi hermano 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 Por el Espíritu Santo Yo tengo un gozo en mi alma Yo siento un gozo en mi ser Es como ríos de agua viva Es como ríos de agua viva Yo tengo un gozo en mi alma Yo siento un gozo en mi ser Es como ríos de agua viva Es como ríos de agua viva Música 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 Y quien vive Y a su nombre Cuántos sienten un gozo en su alma Yo tengo un gozo en mi alma Los dice este alabanza Contenamos siempre con todo besorán corazón Mis amados hermanos Con la orquesta manateal de carisma Así que por supuesto Seguimos alabando Y glorificando A un Dios poderoso Siempre con todo besorán corazón Seguimos alabando Y glorificando A Papa Dios Música 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 Porque Cristo me salvó Yo tengo goce en mi alma Yo tengo goce en mi alma Yo tengo goce en mi alma Porque Cristo me salvó El fuego cae, los mares salen Y los cristianos al abadero El fuego cae, los mares salen Y los cristianos al abadero Y a su nombre pueblo Yo tengo goce en mi alma Y yo tengo goce en mi alma Yo tengo goce en mi alma Porque Cristo me salvó Yo tengo goce en mi alma Y yo tengo goce en mi alma Yo tengo goce en mi alma Porque Cristo me salvó Sonación de carisma El huevo cae, los males salen Y los cristianos al abadeo El huevo cae, los males salen Y los cristianos al abadeo El huevo cae, los males salen Y los cristianos al abadeo El huevo cae, los males salen Y los cristianos al abadeo Música Un aplauso también a nuestra Madre la Virgen María. Gloria a Dios. Seguimos alabando y glorificando a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Y también, verdad, agradecemos también a la familia, que el Señor los bendiga. Y nosotros pues también, verdad, vamos a seguir. Bueno, nos han solicitado también el canto, verdad, siervo mío, porque lloras. Nos dice esa alabanza, lo vamos a atornar siempre con todo, me sonó en corazón. Así que bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Bueno, pues ya casi nos estamos despidiendo. Hasta alguna próxima oportunidad, verdad, mis amados hermanos. Seguimos por acá. Dice. 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 En su nombre Padre, Aleluya, Hermano Gabriel, lo animamos, en las cosas del Señor, bendiciones en su familia, en su hogar, en su trabajo, y el Señor te dice, Siervo mío, porque lloras, porque te afligas en el dolor. ¿Sabes una cosa? Estoy contigo y no te dejaré. Hermana Paula, te dice el Señor, y las hermanas también que están por acá, nos dicen y les dice el Señor, dice, Siervo mío, porque lloras, porque te afligas en el dolor. Señor, sabes una cosa, estoy contigo y no te dejaré. Clama a mí y te responderé. Clama a mí y te responderé. En oración me grabaré, en oración me guiaré. Mi hielo oirá mi voz. Dice. 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 Siervo mío, ¿por qué llorás? ¿Por qué te obligues en el dolor? Hoy, ¿sabes una cosa? Estoy contigo y no te dejaré Siervo mío, ¿por qué llorás? ¿Por qué te obligues en el dolor? Señor, ¿sabes una cosa? Estoy contigo y no te dejaré Clama a mí Y te responderé Clama a mí Y te responderé En oración le clavaré En oración le enviaré Y él Hoy no es mi voz Pregunto, ¿quién vive? ¿Y a su nombre? Dice Música Música Así que que bendición, mis amados hermanos, vamos a seguir alabando en otra ocasión hermanos, así que la verdad que vamos a agradecer el tiempo acá a nuestros hermanos, nos dijeron una hora, yo creo que la iglesia hermano es de orden, así que bendiciones, hasta en una próxima oportunidad hermanos, si Dios nos permite la vida, así que hay que seguir adelante, e igual también nosotros hermanos pues vamos a estar siguiendo ahí adelante también verdad, alabando y glorificando a Papa Dios, bendiciones y gracias también al hermano Gabriel, a la familia, a la hermana Paula también verdad, que desde ayer en la noche pues nos atendieron, así que amablemente y gracias por dejarnos también en un lugar, ahí sí que diría yo calidad, así que bendiciones, nos vamos a ir así tranquilamente, yo sé que nos han servido de lo mejor, tal vez no merecemos ese servicio, pero la verdad que lo están haciendo pues para la obra del Señor, así que bendiciones y muchas gracias hermanos y a cada uno de ustedes también, gloria a Dios.